Música Primero de todo vamos a limpiar la coliflor, la limpiaremos, sacaremos los arbolitos que queden un tamaño que nos podemos meter dentro de la boca. Limpiaremos los ajos tiernos y rallaremos el tomate. Una vez ya tengamos la verdura dispuesta, lo que vamos a hacer es, en la cazuelita que llega allí, vamos a sofreír con un poquito de aceite la coliflor, luego pondremos los ajitos tiernos y pondremos el tomate rallado. Todo bien pochadito, lo que haremos es añadirle el arroz, que lo tenemos pesado ahí, son 400 gramos de arroz, conjunto con el azafrán y el pimentón dulce. Cuando el arroz esté muy suelto, lo que haremos será ponerle el caldo de pescado, que tenemos ahí un caldo calentito, de pescado, un fumet, y le pondremos el bacalao, que lo tenemos ahí, desalado. Una vez tengamos ya todo dentro, pongamos el arroz y ponemos el caldo, contaremos 18 minutos, el tiempo de cocción del arroz son 18 minutos, ¿vale? Empezaremos con un fuego más fuerte y luego ya, cuando empiecen los 6 minutos, bajaremos el fuego, ¿vale? Bajaremos el fuego más lento hasta los últimos 2 minutos, ya vemos, el punto de sal es importante en este arroz, ya que el bacalao es un pescado que es muy salado, el bacalao. Entonces no tenemos que pasarnos con la sal, ir probando y si a última hora hace falta irme un poquito, le pondremos un poquito de sal, ¿vale? Bienvenidos al nuevo Wharton. ¡Gracias! Wharton Tecnología para todos